Hola a todos, muy buenas noches, es un gusto estar aquí, estar acompañada del Ministro de Hacienda, así como del Presidente de la Asamblea Legislativa, de nuevo, haciendo equipo para poder continuar brindando esas medidas y poder seguir implementando estas medidas que van a contribuir a proteger el bolsillo de los salvadoreños y como lo decía el Ministro de Hacienda, pues también esa finanza de nuestras empresas, de nuestras micro, pequeñas empresas. Decirles que esta medida que estamos presentando esta noche a la Asamblea Legislativa, básicamente consta de dos componentes, una, como lo mencionaba el Ministro de Hacienda, es el fijar los precios máximos para que los salvadoreños puedan gozar de esos precios del combustible que hemos visto en la última quincena. Además, el otro componente es el poder absorber el gobierno ese incremento que estamos viendo cada quincena, desafortunadamente, por razones ajenas a nuestro país, estamos viendo estos incrementos en el combustible y ese sería el incremento que estaría absorbiendo el gobierno del Salvador. Es decir, los salvadoreños se estarían ahorrando hasta más de ochenta centavos cada vez que vayan a echar gasolina, que vayan a comprar el diésel. Este ahorro sería por galón. Decirles que el mecanismo que hemos encontrado para poder implementar esta medida, básicamente estaríamos haciendo alianzas con las empresas importadoras de combustible y luego estas empresas tendrían pues la obligación de pasar este descuento, este subsidio que el gobierno estaría canalizando por medio de estas importadoras. Ellos tendrían que pasarlas a, por ejemplo, las estaciones de servicio. Todo esto con el objetivo final que los salvadoreños puedan gozar de ese precio que se ha fijado nuevamente, los precios que hemos publicado en la última quincena.